Si te arrancan al niño que llevamos por dentro Si te quitan la teta y te cambian de cuento No te trajes la pena porque no estamos muertos Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo Si te anclan las alas en el muelle del viento Yo te espero un segundo en la orilla del tiempo Llegalas cuando vayas Queremos ser felices de defender las dos vidas Bienvenidos a todos, muy buenas tardes Y quiero que brindemos un fuerte aplauso para todos nosotros aquí reunidos apoyando nuestra vida Fuerte el aplauso para todos nosotros No te quedes aguardando a que pinte la ocasión Que la vida son dos trazos y un botón Tengo miedo que se rompa la esperanza Que la libertad se quede sin alas Tengo miedo que haya un día sin mañana Tengo miedo de que el miedo te eche un pulso y pueda más No te rindas, no te sientes a esperar Si robaran el mapa El país de los sueños siempre queda el camino que te late por dentro Si te caes te levantas, si te arrimas te espero Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo Mejor lento que parado, desabrocha el corazón No permitas que te anude la imaginación No te quedes aguardando a que pinte la ocasión Que la vida son dos trazos y un borrón Tengo miedo que se rompa la esperanza Que la libertad se quede sin alas Tengo miedo que haya un día sin mañana Tengo miedo de que el miedo te eche un pulso y pueda más No te rindas, no te sientes a esperar Y solo pueden contigo Si te acabas brindiendo Si disparan por fuera Y te matas por dentro Llegarás cuando vayas Más allá del intento Llegaremos a tiempo Llegaremos a tiempo Más allá del intento Y solo pueden contigo Más allá del intento Y era sobrino de alguien Y era primo de alguien Y alguien se enteró de que esa mamá iba a abortar Y alguien no dijo nada Eso no es cariño Eso no es respaldo Eso no es responsabilidad Esa mamá va a revivir el momento del aborto toda su vida No elijan el camino del aborto Porque a pesar de todo me costó todo Pero tengo esta bendición ahora a mi lado Y es lo más hermoso que me puedo pasar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!